LUNUN Muy bien amigos míos, sean todos bienvenidos a un video Que pretende ser un tutorial de Mugen Y después de todos estos años donde estuve sin subir material Por la universidad, por el trabajo y todo eso Y bueno, terminé la universidad Pero sigo con trabajo Y la verdad muchas gracias Yo pensé que mi canal iba a morir y resulta que no Jugaron Renace el monstruo y volvió este canal en forma de canal de tecnología Aunque yo hago gameplay pero lo hago en otro lado De hecho pienso sacar todo el gameplay del canal para meterlo a otro lado Esta introducción es porque voy a iniciar un tutorial de Mugen Bueno, quien es Mugen Esto es una foto del tío Wikipedia Como dice acá Mugen es un motor de videojuegos ¿Qué significa esto? Que mucha gente, hay muchos youtubers Y muchos weón en el fondo Que jura de que Mugen Es un juego Un juego que en el fondo lo armas a tu pinta Es como un Mario Maker de las peleas Y en el fondo no es tan así Debido a que Mugen es un motor Es un engine Es lo más cercano Aunque bastante erróneo también de decir Hay que decirme una suerte de framework Pero para hacer los juegos de lucha en 2D Pero también hay gente que ha hecho maravillas Con este Cosa de conocerlo bien Y le puede sacar bastante provecho Entonces en este primer video De que se va a tratar En donde voy a dejar los celdas de descarga Para que usted pueda descargar el Mugen Y yo lo subí acá En esta carpeta Google Drive El cual yo les voy a dejar en la descripción El Zelda para que lo puedan descargar En el cual incluye 3 alternativas de Mugen ¿Cuáles son esas alternativas? Son estas 3 carpetas Si uno se da cuenta con esto Debe cambiar mi navegador Son estos mismos 3 archivos que están aquí Bueno Ustedes los descargan y pueden elegir uno No necesariamente que tengan los 3 Y cada uno de estos tiene sus propias bondades Por ejemplo, el primero que dice Mugen Este Lo vamos a descomprimir Lo pueden descomprimir con WinRAR Con 7-5 Pero no lo que ustedes quieran Eso queda al gusto del consumidor ¿Ven? El que está listo para jugar Entonces en doble clic en Mugen.exe Arma una Un F1 Un F1 Para que se Estaría listo para utilizar Con 2 U F1 Obviamente porque no tiene más Más peleadoras El segundo es este WinMugen Ahí está Lo descomprimimos Y este es un Mugen Pero para utilizarlo con modo de ventana Este es especial para WinRAR Si se echa parro chiquitito No se preocupen porque Esto más adelante uno lo puede configurar Para que se pueda jugar Para que otras puedan Y ahí aparecen 3 cúmplas Este que dice WinMugen Plus El cual Yo creo que va a ser uno de los favoritos Porque WinMugen Plus Hacer un clic Ahí está No solamente se ve un poquito más grande Aunque esto se puede configurar Y este es como el máximo tamaño que se puede dejar A menos que uno presione Alt más Enter Y se activa ahí la pantalla completa La cual no se como se irá a ver ahora Pero bueno Ahí devuelvo la pantalla Y viene con una paleta para incluir varios luchadores Aunque eso es totalmente customizado Ahora la ventaja con esto Es que uno más adelante En el otro video voy a enseñar a por ejemplo A agregar Charts aquí Y también escenarios Tiene siendo el tutorial básico Escenario Gracias a Buzz No me interesa También para agregar sonidos Música Stage O escenarios Y la gracia es que Estos 3 clientes vienen habilitados Para que puedan subir Ya sea Los Charts como carpetas O bien este mismo contenido En zip Eso lo vamos a ver más adelante Si tu ya bajaste un cliente de estos Y no puedes agregar Nada en .zip En la misma carpeta Acá Viene un parche para el winmugen zip Entonces lo que tienen que hacer es Descargar este DLL que está ahí Y parchar tu cliente winmugen Cualquiera de los Y con eso vas a poder Habilitar el tema del zip Ahora Ojo con una cosa Porque si tu Mugen Tú lo piensas hacer un Frank Que está en gigante Incluirle muchas cosas El problema con esto es que La performance de Mugen Va a disminuir Miren Yo tengo un Yo tenía un proyecto de Mugen Que lo abandoné hace un tiempo atrás Donde lo tengo Documentos Ahí están Este mire Fíjense la cantidad de Charts que tiene Es impresionante Más de 600 Ahí están todos Se dan cuenta que hay algunos que están en zip Yo creo que están así Miren Miren Cantidad 334 Escenario Música 90 La cual no todas están asignadas Y de hecho no están todas asignadas Porque este proyecto lo tengo muy determinado Pero fíjense Como baja el performance Cuando lo voy a ejecutar De hecho esta parte la voy a acelerar Miren Fíjense Todo lo que se demoró Y como se pueden ver Que en el fondo Este Mugen Que le estaba haciendo hace tiempo atrás Tiene un skin diferente Con un personaje diferente Todo diferente El problema es que aquí No se como tengo configurado esta cosa No estoy con control Ah no cimiento Aquí estoy con Eh vale ahí estoy con ¿Ven? Toma Al fondo abismo rocayoso Bueno pero el tema es que no No es que yo quiera jugar esto pero Oh, ahí está el fondo abismo rocayoso Toma Toma Miren Toma Ahí está La roca contra Sailor Saturn ¿Habían visto algo más bizarro que esto? ¿Ven? Ahí se activó la música Este es de este tema Alguien vuelve a esperar que me salga un error Por haberme salido a la mala Pero bien pues más o menos eso es lo que se quiere llegar Y poder también trabajar un poco más el performance de este tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!